Hola amigos, soy Ana Pariona presentando nuestro programa Estilos TV por Telemundo Canal 47. Quédate con nosotros. Estilos TV en su visita en Par State Building, un rascacielos situado en la intersección de la 5ª avenida y West 34 Street en la ciudad de Nueva York, fue el edificio más alto del mundo durante más de 40 años, desde su finalización en 1931 hasta 1972, año en que se completó la construcción de la Torre Norte de Wall Trade Center. Tras la destrucción de este el 11 de septiembre del 2001, el Empire State Building se convirtió nuevamente en el edificio más alto de la ciudad de Nueva York, hasta que fue otra vez sobrepasado por One Wall Trade Center el 30 de abril del 2012. El Empire State Building ha sido nombrado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Fue designado como un monumento histórico nacional en 1986. En el 2007, ocupó el número 1 en la lista de las edificaciones favoritas estadounidenses hasta el día de hoy. En 1964 se añadieron focos para iluminar la parte superior del edificio por la noche en colores elegidos en función de la temporada y otros eventos. Los focos lo bañaron en rojo, blanco y azul durante varios meses después de la destrucción del Wall Trade Center y a continuación volvió al calendario normal. El Empire State Building es uno de los más populares observatorios al aire libre del mundo, después de haber sido visitado por más de 111 millones de personas. La plataforma de observación del piso 86 ofrece una impresionante vista de 360 grados de la ciudad. El edificio está ubicado en un punto estratégico para poder observar la ciudad tanto de noche como de día, recomendando su visita en el ocaso, ya que Central Park queda oculto tras el Rockefeller Center. No pierdas la oportunidad de ver este maravilloso rascacielos. Para Estilos TV, Ana Pariona. New Concept Beauty School Cosmetología, técnica de uñas, cuidados de la piel, curso para maestra, entrenamiento para examen de barbería. Expanda su horizonte, mejore sus conocimientos y garantice su futuro. Llámenos al 908-355-9595 o visítenos en el 263 North Broad Street, segundo piso en Elizabeth, Nueva Jersey. New Concept Beauty School Hola, soy Patricia Rondón, abogada de inmigración en New York, Nueva Jersey. Estoy acá hoy para informarles las novedades sobre el TPS. El TPS es un programa llamado Temporary Protective Status, que le da estatus temporario a ciudadanos de ciertos países. El TPS actualmente protege a los ciudadanos de aproximadamente 10 países. Esta semana, la administración de Trump anunció que se dará por terminado el TPS para los ciudadanos de El Salvador. A los salvadoreños se les dará por terminado el estatus a partir de septiembre del año 2019. Eso les da aproximadamente 18 meses para que hagan sus arreglos para regresar a sus países. Y para los que califiquen, poder arreglar sus papeles por otros medios inmigratorios. Todos los ciudadanos de El Salvador deben consultar con un abogado de inmigración para ver, a través de los años que llevan en este país, otros familiares inmediatos que tengan, ver si pueden calificar para arreglar su estatus inmigratorio dentro de los Estados Unidos, fuera del programa de TPS. El programa de TPS también ha sido terminado para residentes ciudadanos de otros países, tal como Honduras, Nicaragua, Haití. Y también ha sido extendido solamente hasta ahora por el país Sudán del Sur. También se dio oportunidad para Sudán, que es otro país. Este año estamos esperando determinaciones de la administración para otros países no hispanohablantes, como Yemen, Somalia, Siria. Les habló Patricia Rondón, su abogada inmigración. Los veremos en el próximo segmento. Tortillería El Paisano Te ofrece la más alta calidad en tortillas de mesa, procesadas bajo un riguroso control de calidad para poder llevarlas a tu hogar. Tortillas frescas, suaves y deliciosas que no deben faltar en tu mesa. Búsquelas en tu supermercado favorito. Tortillas El Paisano Disponibles en el área triestatal, Nueva York, New Jersey y Connecticut. Buenas noches, una vez más con ustedes el Dr. Edwin Román de la ciudad de Elizabeth, Podiatra, para Estilos TV. A veces tengo pacientes que llegan a la oficina preguntándome, Doctor, ¿por qué tengo inflamación en las piernas? ¿Qué es lo que causa? Yo me levanto, las piernas están delgadas, pero a medida que va pasando el día se me van inflamando. Y después cuando llega la tarde no puedo ni siquiera caminar. La edema periferal o la inflamación de las piernas, en este caso, tiene varias causas. Una de las causas puede ser congestión de las venas, venas varicosas, que es muy común en la mujer latina, en la comunidad latina. Otra podría ser un fallo congestivo cardíaco, que provoca entonces que el líquido que se retiene en los pulmones, porque el corazón no expulsa la sangre de manera apropiada, hay un poquito de reflujo hacia las cavidades del corazón, busca la manera de salir, además de los pulmones, pasa a las piernas. Puede tener problemas en el hígado, puede tener algún problema de pérdida de proteína del riñón, el riñón está fallando. Puede haber edema en ambas piernas, puede haber edema en una de las piernas nada más. Esto hay que atenderlo porque, como ven, son varias las condiciones que pueden causar la edema periferal. En nuestro caso tenemos una en particular, que es edema en una sola pierna. Cuando usted tiene edema en una sola pierna, es muy importante que vaya a visitar su podiatra. Puede tener una fractura de tensión en uno de los metatarsos, puede tener una congestión en la coyuntura principal del tobillo, o, si es diabético, puede tener una artritis de lo que se llama una artropatía, una artropatía neurológica por la diabetes. Se dañan los vasos sanguíneos, como comentamos en otro segmento, y se va rompiendo entonces el hueso. O sea, si tiene edema en sus piernas, visite su podiatra lo más pronto posible. Para Estilos TV, el Dr. Edwin Romano. Dr. Malik, cirujano plástico. Elimine esas arrugas con skin tightening, estrechamiento de la piel, botox, implantes de senos, liposupción, tummy tuck, removimiento de cabellos con láser, agrandamiento de labios. Dr. Malik, con financiamiento disponible, cirugía plástica, cosmética, reconstructiva y de las manos. Visite nuestra página web o llame para una cita hoy mismo. Dr. Parvez Malik, cirujano estético. Buenas, yo soy Edgar Navarrete, abogado aquí en el estado de New Jersey. El tema de hoy que quiero hablarles es sobre el seguro de los autos y las posibilidades si uno está envuelto en un accidente. Básicamente, los seguros de autos se dividen en dos partes. Una parte que yo llamo la parte de liability y la otra parte que yo pongo la cobertura de collision. La parte de collision solamente se aplica para los arreglos de su auto y no tiene nada que ver con la parte de liability. El tema principal que la gente piensa es que si tienen una póliza de full coverage, que entonces es una póliza de seguro buena. Y si solamente tienen liability coverage, que entonces no es un seguro tan bueno. Y realmente eso no es correcto. El liability, parte de la póliza de seguro de su auto, es completamente independiente de la parte que cubre el arreglo del carro. Y la parte del seguro de liability es la parte que la protege a usted, su familia, por si acaso están lesionados en un accidente. Las dos partes principales de liability cobertura es lo que se llama el personal injury protection o el PIP. Esa parte de la póliza es la parte que cubre los gastos médicos de uno. Y uno se puede imaginar que si uno está lesionado en un accidente, va al hospital y necesita algún tratamiento, que lo más importante es poder recibir el tratamiento necesario y no estar preocupado quién le va a cubrir los gastos médicos. Porque la ley del estado de New Jersey es que el seguro de su auto es el seguro que cubre sus gastos médicos. Eso está sujeto al deductible que usted compre en esa cobertura y el límite que uno tiene en esa cobertura. El límite más bajito es de $15,000 dólares y el límite más alto es de $250,000 dólares. Después seguimos hablando de la parte de la otra cobertura que cubre su compensa. New Concept Beauty School. Cosmetología, técnica de uñas, cuidados de la piel, curso para maestra, entrenamiento para examen de barbería. Expanda su horizonte, mejore sus conocimientos y garantice su futuro. Llámenos al 908-355-9595 o visítenos en el 263 North Broad Street, segundo piso en Elizabeth, Nueva Jersey. New Concept Beauty School. Hola, mi nombre es Ana Flores, directora ejecutiva de Mi Casa es Puebla, Paseic y Mi Casa es Puebla, Nueva York. Comunidad de Nueva Jersey, les tenemos una muy buena noticia. Este año 2018, el consulado mexicano también estará de forma semipermanente dando los servicios a la comunidad de Nueva Jersey en nuestras oficinas de Mi Casa es Puebla, Paseic. Esto es muy bueno para todas las personas que necesiten su credencial de lector, renovar su pasaporte, tramitar su matrícula consular o hacer el registro de nacimiento de sus niños para que tengan la doble nacionalidad. Los servicios del consulado se estarán ofreciendo casi todas las semanas del mes, de martes a sábado y es necesario hacer una cita. El teléfono está en pantalla y los invitamos a que tomen el beneficio de este servicio. El consulado sobre ruedas estará presente en Mi Casa es Puebla y agradecemos mucho a Estilos TV por ayudarnos a difundir esta información. Nos vemos en un siguiente segmento. Estilos TV ¿Quieres saber los segredos de los cabellos de las brasileñas? Hoy voy a contarles. Queratina El cepillado progresivo es un método de alisamiento y reducción del pelo de volumen de los cabellos, disminuyendo también el frizz. Se llama así porque cada vez que se realiza ese procedimiento, el cabello presenta mejoras en todos los aspectos. Se lava con un shampoo de limpieza profunda, después se seca con el producto y el profesional después modela los hilos con una plancha para activar el producto que es térmico activo, permitiendo que se queden lisos. Por fin, se hace un enjuague con una crema de tratamiento que se aplica para finalizar. La durabilidad del tratamiento varía dependiendo de la cantidad de lavado que se hace en los cabellos. Soy Leila Chávez, CEO of House of Leylands, de aquí de Nur, que te espero en la próxima semana con otro seguimiento. Leila Chávez, CEO of House of Leylands, de aquí de Nur, que te espero en la próxima semana con otro seguimiento. Leila Chávez, CEO of House of Leylands, de aquí de Nur, que te espero en la próxima semana con otro seguimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! invitarte a que a partir de ahora vamos a tener una secuencia relacionada con el sexo una serie de temas sobre el sexo porque porque todos nos estamos dando cuenta que nuestra época actual tiene una incidencia bien grande y preocupante con respecto al sexo y todo tipo de enfermedades venerias que muchas de ellas te llevan a la muerte es realmente por eso yo te invito que cuando tengas sexo te protejas y no solamente con un condón de látex sino también con una serie de cremas especiales que hay para evitar que te enfermes que sucede en este momento enfermedades tan conocidas como la clamidia que según las últimas investigaciones nos informan que de cada tres personas una tiene clamidia y ni qué decir del herpes el virus del papiloma humano y bueno el conocido sida o hiv mi gente linda mi gente preciosa es muy importante que ustedes se cuiden casualmente pues abocados a esta labor nosotros vamos a traer temas todos les relacionados con el sexo tanto damas y varones tienen esa influencia sobre su salud sexualmente el sexo es algo propio de la vida normal del ser humano pero si se lleva un orden una armonía todo va en una dualidad normal hombre mujer sucede en todas estas situaciones muchas veces debido a la exagerada libertad que hacen uso damas y varones soy la doctora nelly ha sido un gusto hablar con ustedes melinas video production es tu mejor opción para esas ocasiones especiales bodas 15 años y además videos musicales eventos sociales con más de 15 años de experiencia melinas videos es tu mejor opción que esperas comunícate para una demostración melinas videos es tu mejor opción y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.